El proyecto de ley faculta al titular del Ministerio de Desarrollo Agropecuario de Panamá a suspender por un año todas las introducciones de carne y leche. Esta normativa otorga al MIDA la facultad de aplazar de forma temporal las importaciones de dichos productos para el consumo humano cuya demanda pueda ser abastecida por la producción local. La propuesta presentada por los diputados de Urbén de León, Yanivel Abrego, Mariela Vega y Javier Ortega, todos de la oposición panameña, hace referencia a los cortes de carne en canales o medias canales, trozos sin deshuesar y carne deshuesada que entran dentro de la suspensión de importaciones. Además se incluye los despojos comestibles de la especie bovina, frescos o refrigerados, carnes de animales de la especie porcina fresca, refrigerada o congelada, pechugas, muslos y encuentros. En agosto anterior decenas de productores agropecuarios se manifestaron en distintos puntos de Panamá y cerraron carreteras para pedirle al gobierno que solucione de manera urgente la crisis que vive el sector y que reduzca la desmedida importación de alimentos. También reprochan la falta de una política de Estado a largo plazo, lo que ha ocasionado el deterioro paulatino del campo, que apenas representa 2,5% del PIB de ese país centroamericano. Los productores exigen además que desaparezca la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos, AUPSA, la encargada de controlar las importaciones y que consideran que se cree una nueva entidad en la que ellos tengan participación.